Primera parte. AMLO. López Obrador nos debe demasiadas respuestas, en su momento informó que le pagaba su partido como presidente legítimo 60 mil pesos mensuales, pero la verdad es que las cuentas no cuadran. ¿Cómo con 60 mil pesos mensuales puede mantener por lo menos cuatro casas? Porque en una vive con los hijos de su primer matrimonio, en otra mucho más lujosa, con su nueva esposa y su otro hijo. Con las inundaciones hemos sabido que tiene un condominio horizontal de lujo en Villahermosa que estaba en ampliación y remodelación y tiene por lo menos otra propiedad, un rancho en Macuspana, también en Tabasco. Nunca ha sido un profesionista exitoso en algún ámbito. Luego de la universidad trabajó en el gobierno federal en posiciones muy modestas, de allí se fue a Tabasco, tuvo cargos medios en el gobierno estatal y fue por un periodo presidente del PRI en esa entidad. Cuando abandonó esa posición estuvo un año fuera de toda actividad, cuando permaneció un tiempo en Cuba, y reapareció ya como candidato del entonces naciente PRD en su estado, en 1988. No escribe, no ofrece conferencias, no pertenece a ninguna organización pública. De que vive López Obrador, artículo de Jorge Fernández Menéndez, Excelsior, 2009. Y la expropiación de Televisa. Donde se relata cómo fue la comida de amigos jóvenes y exitosos, en la que Emilio Azcárraga ya le entregó a Andrés Manuel López Obrador un escrito que, según confesó, tenía muy preocupados a los magnates de la principal televisora de habla hispana del mundo. Este libro empieza con una comida y con un decreto. La comida fue en casa de Bernardo Gómez Martínez, el brazo derecho de Emilio Azcárraga ya en Televisa. El decreto lo llevó Emilio Azcárraga. En pocas palabras, ordenaba la requisa de los canales 2, 4, 5 y 9 de televisión, y de todas las instalaciones, inmuebles y equipo técnico destinados para la operación del servicio de televisión abierta a cargo de las siguientes empresas, Grupo Televisa, S.A. Corporativo Televisa, S.A. Telesistema Mexicano, S.A. de C.V. Corporativo Vasco de Quiroga, S.A. de C.V. G. Televisa, D. S.A. de C.V. Televisa, S.A. de C.V. Televisión Independiente de México, S.A. de C.V. Era un escrito de cuatro hojas tamaño oficio, compuesto con el mismo tipo de letra y diseñado como los textos del Diario Oficial de la Federación. Parecía listo para la imprenta. Constaba de 11 considerandos, ocho artículos permanentes y un transitorio. Este especificaba, único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El último párrafo informaba lo siguiente, dado en Palacio Nacional, Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de diciembre de 2006. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. El Secretario de Comunicaciones y Transportes. 20. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público. 20. Rúbrica. El Secretario de Gobernación. 20. Rúbrica. En la parte superior de la primera hoja había dos párrafos, separados por un espacio en blanco. El primero se limitaba a describir las características más notorias de una figura, estampada supuestamente a la izquierda del decreto, al margen un sello con el escudo nacional, que dice, Estados Unidos Mexicanos. Después del espacio en blanco, el segundo párrafo era mucho más largo y mezclaba toda clase de nombres, cargos oficiales, leyes y reglamentos. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4 y 9 de la Ley Federal de Radio y Televisión y 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 30 y 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 2 del decreto que crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones y 25, había algo fascinante e incomprensible en ese escrito. Ahí estaban, ordenadas como en un catálogo, las peores pesadillas de Azcárraga y, al mismo tiempo, la posibilidad de evitarlas. El decreto estaba fechado el 2 de diciembre de 2006. Sin embargo, en casa de Bernardo Gómez, en todo el país y en buena parte del mundo era, todavía, apenas, el sábado 1 de julio. Faltaban algunas horas para las elecciones presidenciales en México. Emilio Azcárraga tenía en sus manos una falsificación. A juzgar por la redacción y el formato, la había hecho un equipo de expertos. Era obvia la intervención de abogados constitucionalistas, por una parte, y de especialistas en las leyes que rigen, en teoría, las telecomunicaciones mexicanas. Desde luego, habían participado uno o varios diseñadores del Diario Oficial de la Federación, o tal vez uno o varios copistas por demás habilidosos. La importancia de ese escrito residía en que, siendo falso, parecía real. ¿Cómo lo obtuvo Azcárraga? Accionista principal de la mayor fábrica de mentiras en el mundo de habla hispana, bien pudo encargárselo a sus productores de ficciones. O fue un trabajo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, SISEN, que el presidente Vicente Fox mandó a hacer para ponerle los pelos de punta. O la cortesía corrió por cuenta de Felipe Calderón, vi a Dick Morris o Antonio Solá, reconocidos maestros de la propaganda negativa y autores de la campaña López Obrador, Un Peligro para México. En casa de Bernardo Gómez, aquella tarde, estaban reunidos los hombres más cercanos a Azcárraga en el puente de mando de Televisa. No los magnates que son copropietarios de la televisora y del país. Solo habían acudido los operadores del primer círculo. El ambiente era distendido y agradable. Una comida de amigos, jóvenes y exitosos, un sábado de verano. Antes de esa comida, hubo un desayuno. El miércoles 28 de junio de 2006, en un restaurante de la Ciudad de México, la doctora Claudia Seinbaum, ex secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal durante la gestión de López Obrador, desayunó con el periodista Carlos Loret de Mola. Otra reunión de jóvenes exitosos, aunque muy distintos. Claudia había sido responsable, desde la planeación hasta la corrección de los últimos detalles, de la línea 1 del Metrobús, un proyecto creado originalmente en Colombia, para contrarrestar los problemas del transporte público en Bogotá, adaptado a las necesidades de la Ciudad de México. Loret era nieto del exgobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola, un hombre duro, intolerante y represivo, que fue asesinado en oscuras circunstancias, durante un viaje por carretera de México a Acapulco, tiempo después del final de su mandato. Seinbaum había destacado en la huelga del Consejo Estudiantil Universitario, CEU, que paralizó la UNAM desde el segundo semestre de 1986 hasta principios de 1987, y que echó por tierra el primer proyecto neoliberal para privatizar la enseñanza pública. Hijo de Rafael Loret de Mola, escritor de novelas políticas y cronista taurino, que firma como Rafael Hillo, el comentarista de Televisa obtuvo su licenciatura en periodismo con gran audacia, al entrevistar a un peligroso capo y vivir para contarlo. Integrante de una familia de prestigiados científicos, licenciada en física, maestra y doctora en ingeniería energética, y a la sazón pieza clave en el equipo de campaña de López Obrador, Claudia había hecho dos carreras, una en la academia, donde obtuvo las más altas distinciones, y otra en la política, como activista estudiantil y luego como militante del partido de la revolución democrática. No era, pues, un desayuno de amigos. Como en la primera guerra mundial, cuando los ejércitos empantanados en el fango de las trincheras acordaban una tregua y enviaban a sus representantes a parlamentar en terreno neutral, así fue ese encuentro, por lo de más breve, del miércoles 28 de junio de 2006. Emilio Azcárraga, para decirlo pronto, mandó a Loretta desayunar con Claudia para enviarle un mensaje a López Obrador. En todas las encuestas que Televisa ha hecho en estos días, Andrés Manuel sale arriba con varios puntos. El domingo, ustedes van a ganar tranquilamente. Por supuesto, después de recibir ese mensaje el miércoles a media mañana, Andrés Manuel aceptó la invitación a comer con Emilio, el sábado, en casa de Bernardo. Todo iba muy bien, como ya se dijo, aquel primero de julio por la tarde. Hasta que, después del postre, Emilio sacó el escrito de Marras y, con el rostro adecuadamente compungido, confesó, mirando a los ojos al invitado de honor, estamos muy preocupados, Andrés Manuel. Luego dijo, antes de entregarle el decreto, ¿qué es esto? Políticos y periodistas, al recibir un documento, lo primero que hacen es mirar los párrafos finales. Los reporteros saben que ahí está la nota. Los políticos buscan ahí que pide la persona que se acerca a solicitarles ayuda, o porque los acaban de demandar. Andrés Manuel debió tomar el escrito, leer de reojo el encabezado, pasar las cuatro páginas y detener la vista en la enorme palabra decreto, situada en la parte central de la tercera. Y no pudo aguantar la risa. Yo no sabía que Televisa tiene tantas empresas. Dijo, y desarmó a Emilio sonriendo. A la mañana siguiente, después de botar en la casilla que le tocaba, Andrés Manuel regresó caminando a su casa, un edificio de la calle de odontología, en Copilco, donde compartía un departamento del tercer piso con sus tres hijos, a pocos metros del muro perimetral de ciudad universitaria. Como alcalde, y antes, como presidente nacional del PRD, y mucho más atrás, como estudiante universitario, había vivido siempre en Copilco, en tres lugares distintos pero no distantes entre sí, un cuarto de vecindad, en Copilco el Alto, un departamento de dos recámaras y dos baños, en el conjunto habitacional Copilco 300, y ese departamento de odontología, de tres recámaras y un solo baño, al que se mudó en el 2002 porque tenía elevador desde el garaje y su esposa ya no podía subir las escaleras. En la mesa había una señora jarra de jugo de naranja, otra de jugo de piña y otra de jugo de toronja. En la cocina ya no estaba Mari, la nana chiapaneca que hablaba celtal. Aquella mañana había otra cocinera, y llevaba trabajando desde muy temprano, seguramente, porque todavía no eran ni las nueve y ya tenía listos pletons de fruta fresca recién rebanada, una pila de costillas de ternera asadas en salsa de chile morita, una montaña de huevos revueltos con salchicha, una olla de frijoles, así como tortillas, bolillos, bizcochos y café. Café chiapaneco, desde luego. Era un desayuno como para no volver a pensar en comer por el resto del día, era un desayuno como para irse al combate, como para no regresar a la casa sino hasta dentro de un sexenio. ¿Qué es lo que necesitas para ganar? Le preguntó una jovencita, que compartía con los hijos de Andrés Manuel las jarras de jugo, las rebanadas de melón, de papaya, de sandía, los huevos revueltos con salchicha, la inquietud, el nerviosismo, el clima de tensión que se respiraba en la casa, y que el candidato presidencial, comiendo con apetito pero sin entusiasmo, intentó aligerar contestando la pregunta, después de decirle a la niña, corajón jito. Necesitamos ganar en 16 estados y el Distrito Federal. Abajo, en la calle, los periodistas desayunaban tortas y refrescos, las motocicletas de las radiodifusoras y de los canales de televisión, que escoltaban el coche de Andrés Manuel a toda hora para registrar sus desplazamientos a todas partes, se encontraban listas para arrancar en cualquier momento, una patrulla de la policía capitalina había sido rodeada por distintas personas que se recargaban en ella para matar el tiempo, dos o tres familias de simpatizantes garabateaban cartulinas en el césped, tal como tantas otras lo habían hecho en los días del desafuero. Entre esas personas estaba, obviamente, el agente del CISEN que, en su informe de aquella mañana del 2 de julio de 2006, reportó que yo estaba desayunando con Andrés Manuel. Basado en ese reporte, el historiador Carlos Tello Díaz comentó que no solo era su amigo sino que además ambos pensábamos igual acerca de Benito Juárez y los liberales del siglo XIX, 2 de julio, crónica minuto a minuto del día más importante de nuestra historia contemporánea, 2007. Lo que no sabía era que en ese departamento, pero en marzo del 2005, alrededor de la misma mesa, Andrés Manuel, sus hijos y yo habíamos discutido acerca de los liberales juaristas y sus versátiles talentos. Eran periodistas, novelistas, dramaturgos, oradores, políticos, legisladores, secretarios de estado y, en casos extremos, hombres capaces de conducir rebeliones. México nunca habría sido el país que llegó a ser sin su contribución. Mi identificación con ellos ha sido siempre absoluta. Como periodista, escritor, hombre de teatro y activista político, sentía que me faltaba algo para acabar de emularlos, al menos en grado de tentativa, en todos los aspectos, encabezar un movimiento inspirado en la máxima juarista que, para elevar la moral de los patriotas mexicanos frente al imponente despliegue militar de la intervención francesa, vaticinó, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. En marzo del 2005, el presidente Vicente Fox, con el apoyo de la Suprema Corte, de Televisa, del PRI, del PANIC, tras Bambalinas, de Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos, se disponía a derrocar al gobierno del Distrito Federal con el más burdo e insultante de los pretextos. Acusaba a Andrés Manuel de desacato al Poder Judicial, por no haber obedecido la orden de detener la construcción de una calle que comunicaba un nuevo hospital con una vía rápida. La maniobra venía incubándose desde 2004. Pero se acercaba la hora de ejecutarla. En breve, la Cámara de Diputados aceptaría una petición de la Procuraduría General de la República para despojar a Andrés Manuel de la inmunidad que le daba su fuero y, en consecuencia, encarcelarlo. Una vez preso, y puesto a disposición de un juez, sería procesado como presunto delincuente y perdería el derecho a participar como candidato en las elecciones del 2006. A principios de julio de 2004, cuando la conspiración ya era visible, y en el marco de múltiples expresiones de rechazo a tal arbitrariedad, me invitaron a hablar del tema en la Casa Lam, aproveché la ocasión para presentar un manifiesto que exhortaba al pueblo a organizarse en defensa de Andrés Manuel. Se llamaba Plan de la Casa Lam. Cientos de personas se adhirieron por Internet. Casa Lam, amablemente, solicitó el cambio de nombre, está viniendo mucha gente a pedirnos el plan. Nosotros queremos dejar claro que no tenemos nada que ver con eso. Somos un centro cultural y estamos al margen de los partidos políticos. El plan de la Casa Lam se convirtió en Plan de los Tres Puntos. El nuevo nombre atrajo a miembros de algunas logias mazónicas. También se incorporaron militantes del PRD que no tenían espacios de acción dentro de ese partido. Un sábado colocamos un enorme pastel frente a la puerta de la Suprema Corte, para recordarles a los ministros involucrados en la conspiración que por un problema bastante más sencillo había estallado la guerra de los pasteles entre México y Francia. Eso querían. Como autor del plan de los tres puntos dirigí una prolongada etapa de acumulación de fuerzas, antes de la gran batalla en defensa del segundo gobierno que los capitalinos habíamos elegido por voto secreto, universal y directo, y que no íbamos a permitir que un conservador y letrado como Fox derrocara así como así. En marzo del 2005 llegué a comer con Andrés Manuel y sus hijos, en el departamento de odontología. Ya tengo, anuncié orgullosamente, gente dispuesta a tomar cuatro o cinco embajadas chicas. ¿Qué estás diciendo? Me pregunto, incrédulo. ¿Qué ha llegado el momento de internacionalizar el conflicto? Andrés Manuel movió la cabeza con pesadumbre, alentándome a seguir. La llegada de Fox al poder fue noticia mundial porque ganó la presidencia en nombre de la democracia. Y ahora va a encarcelarte. Hay que tomar las embajadas, hay que exhibirlo ante la comunidad internacional. Pero ¿qué le pasa a todo el mundo? sonrió Andrés Manuel, sacando una tortilla del trapo doblado en dos que Mari le había acercado al servirle una mojarra frita. Ayer me vino a ver un señor y me dijo que tiene 20.000 hombres para tomar el aeropuerto. Mordió la tortilla, previamente enrollada. Nadie se da cuenta. Nos están provocando, quieren llevarnos al terreno de la confrontación. Quieren que caigamos en su juego, que respondamos con violencia para golpearnos y sacarnos de las elecciones del año próximo. Andresito y José Ramón argumentaron en favor de la opinión de su padre. Gonzalo comía en silencio. Insistí. Yo hablo de internacionalizar el problema, no de violencia. Tomar una embajada es un acto de protesta pacífica. Llegan 50 personas a pedir visa y, ya que están adentro, se sientan en el suelo y dicen que no se van a mover de ahí hasta que se cumplan sus peticiones. Ahora, si esto pasa en muchas embajadas, ya se vuelve noticia internacional. No, reiteró Andrés Manuel, es lo que están esperando. No les vamos a dar ese gusto. Si me quieren meter a la cárcel, adelante. Ya hice mi maleta. El tiempo le dio la razón. Las protestas contra el desafuero, en todo momento, fueron controladas por el aparato del gobierno del Distrito Federal. Y siempre multitudinarias. Cuando la maniobra golpista fracasó, más de un millón de personas marcharon por reforma hacia el Zócalo. Los que caminaban en la retaguardia de la columna se detuvieron en el cruce de Reforma e Insurgentes. Yo no pasé del Sanborns de la Fragua. Ya tenemos presidente. Me dijo, por teléfono, Joaquín Romo de Vivar desde Monterrey. Esta es una gran victoria del pueblo de México. Ya tenemos presidente. No sé por qué, de pronto recordé aquellos días de 2005 mientras desayunábamos en Copilco la mañana del 2 de julio de 2006. Cuando la señora de la cocina recogió los últimos platos, Andrés Manuel se levantó de la mesa. Tal como lo había hecho un domingo de 1996. Un domingo en la tarde, en su casa de Villahermosa, mientras en todo el país se desarrollaba la elección de presidente nacional del PRD. En aquella ocasión, Andrés Manuel también me había invitado a comer. Yo tomaba notas para mi crónica, pero poco había que relatar. Rocío estaba sentada en la sala, tejiendo con ganchillo. Andresito, en el patio, trotando y lanzando una pelota al aro de basquetbol. Gonzalito, en el piso de arriba, con su abuela. José Ramón encerrado en su cuarto. Y Andrés Manuel caminando descalzo por la sala. Hacía una década exactamente, una década y algunos meses. Los políticos y los toreros tienen algo en común, pensé aquella mañana del 2006. Los vemos sobre todo los domingos. Fuímonos, les dije a mis acompañantes. Necesitamos ir a votar. A las 5 de la tarde, instalado ya en el piso de un gran hotel de reforma donde esperaría los resultados oficiales, Andrés Manuel recibió una llamada de Bernardo Gómez. Quiero ser el primero en felicitarte. En todas nuestras encuestas de salida vas arriba de Calderón. Andrés Manuel ya lo sabía. Había encargado su propia encuesta. De 40 mil cuestionarios llenados a boca de urna, la mayoría de los entrevistados había dicho que votó por él. Luego entró en acción el prepo programa de resultados electorales preliminares, y comenzó a materializarse el fraude. ¿Para qué Televisa montó ese espectáculo en tres actos? El desayuno Loret Seinbaum. La comida decreto. El telefonazo de Bernardo, cuando todavía estaban abiertas las urnas. ¿Para qué Andrés Manuel no reaccionara sino hasta que el fraude fuera irreversible? Para lo que haya sido, lo cierto es que después, inmediatamente después del 2 de julio, Televisa asusó el linchamiento en su contra. Y lo mantuvo en sus emisoras de radio, en sus canales de televisión, en las columnas de sus levantacejas, sin darle derecho de réplica ni acceso a sus programas noticiosos, sin informar sobre sus actividades, sin dejar en ningún momento de hacerlo quedar como un loco, un ambicioso, un enfermo sediento de poder, un tirano frustrado por no haber establecido una dictadura financiada por Chávez, etcétera, etcétera. Cinco años más tarde. O, como decimos ahora en México, 50 mil muertos después, Andrés Manuel regresa a los estudios de la televisión abierta, nuevamente como el único precandidato de la izquierda a la presidencia de la República. Transcurre septiembre de 2011. Estoy en un hotel de Guadalajara. Mañana voy a reunirme con unas personas que me llevarán a Temacapulín, un pueblo maravilloso, auténticamente de ensueño, amenazado por la construcción de una presa. Veo el programa desde mi cuarto. Andrés Manuel habla de sus nuevos proyectos de gobierno con tres pequeños maestros, en francés, Petit Maitres, del neoliberalismo, Federico Reyes Heroles, hermano de Jesús Reyes Heroles González Garza, entusiasta privatizador de Pemex, Jesús Silva Herzog Márquez, nieto de don Jesús Silva Herzog, uno de los colaboradores más cercanos que tuvo el general Cárdenas durante la expropiación petrolera, y Carlos Elizondo Mayer Serra, el más joven de los tres, quien al final de la charla pedirá al invitado que mencione el nombre de un personaje histórico que le parezca admirable. José María Morelos. Un caso más reciente. Andrés Manuel sonríe y la cámara retrata en primer plano esa sonrisa que desarma. Cuando el programa sale del aire, a mi celular empiezan a llegar mensajes y mensajes de pejes simpatizantes que lo vieron en TV Azteca. Estuvo muy bien, dictaminan por consenso. Algunos especulan, subió dos puntos en las encuestas. En Guadalajara hay una casa que ostenta en su fachada la cruz gamada de los nazis, repetida como una greca ornamental. A unos metros de allí hay un delicioso restaurante de mariscos. Alrededor de una mesa, para comer algo ligero, me siento con mis amigos, los doctores Rubén Bonilla y Gabriela Elvira, médicos jubilados del Seguro Social, que se desviven haciendo proselitismo por Andrés Manuel. En su camioneta dejamos atrás la ciudad, vamos hacia los altos de Jalisco, rumbo a Tepatitlán. Atravesamos inmensas llanuras atestadas de granjas avícolas, es decir, campos de concentración donde viven hacinadas decenas de miles de gallinas. Durante los tres años de su existencia permanecen inmóviles, en un espacio no mayor al de una hoja tamaño carta, sin poder caminar o dar media vuelta, consumiendo estimulantes químicos para producir un mínimo de 275 huevos anuales. Pienso también en los pollos, engordados con anabólicos, para que alcancen en pocos días el peso y la talla que exige el mercado. Qué hermosas son las mujeres de los pueblitos de los altos, me digo al verlas en los aguanes de sus casas. Quien me contó que, durante un mitin en esta zona, Andrés Manuel habló y habló mucho más de lo que acostumbra. Había tantas muchachas guapísimas oyendo lo que no se quería ir. Un gigantesco letrero en medio de la nada nos avisa que la nueva carretera hacia Temacapulín, sobre la cual vamos ya eludiendo los continuos baches de la terracería, fue construida por el gobierno federal, dentro del programa Para Vivir Mejor. Los colores de la vegetación son más intensos a medida que nos acercamos. Aquí, me dicen mis amigos, la gente no usa calentadores de gas en sus baños. El pueblo está encima de 21 manantiales de aguas termales. Temacapulín fue fundado por los españoles en 1531, al norte del valle donde hoy se asienta Guadalajara. En 1540, los indios cascanes y zacatecos, encabezados por Francisco Tenamastle, el señor de Nochistlán, asolaron Guadalajara hasta 1542, cuando al frente de 50 mil hombres, entre mexicas y tlaxcaltecas, el virrey Antonio de Mendoza aplastó la insurrección e inauguró la guerra chichimeca, que llegaría a su fin en 1594, en el Cerro de San Pedro, a 8 kilómetros de San Luis Potosí. Hoy, el pueblo de Cerro de San Pedro está sometido a la canadiense minera San Xavier, que lo destruye poco a poco mientras le arranca hasta el último miligramo de oro, a la vez que Temacapulín, joya arquitectónica y ecológica, poseedora de un templo edificado entre 1734 y 1759, que en 1959 fue consagrado como basílica por Juan XXIII, está a punto de caer en manos de los hermanos Briviesca Sagún. Durante el sexenio pasado, cuando Francisco Ramírez Acuña gobernaba Jalisco, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por órdenes de Vicente Fox, empezó a diseñar una presa, con una cortina de 80 metros de alzada, que inundaría el valle de El Zapotillo. Era plan con maña para no alborotar a los habitantes de Temacapulín. Tal vez, porque mientras se hacían los estudios preliminares se fueron Fox y Ramírez Acuña y llegaron Felipe Calderón y Emilio González Márquez. Y de pronto Conagua anunció que la cortina de la presa tendrá una altura de 105 metros y el espejo de agua se extenderá sobre una superficie de 60 kilómetros cuadrados y, por desgracia, o, sí, por una muy lamentable desgracia, inundará Temacapulín y los pueblos aledaños de Acacicó y Palmarejo. ¿Para qué? Hombre, para alimentar un acueducto de 140 kilómetros de longitud, que desembocará, por casualidad, en León, Guanajuato, a tiro de piedra del rancho de Fox y de las tierras donde cultiva y exporta brócoli a Estados Unidos. Además, el agua irrigará el puerto seco de Silao, a donde serán enviadas por carretera las mercancías que reciba el puerto marítimo de Manzanillo, junto al cual Pemex instala una estación regasificadora, donde procesará el gas natural que Repsol nos vende a precios de oro, desde Perú, gracias a los contratos absolutamente desfavorables a México, pero excelentes para él, que en su momento gestionó Juan Camilo Muriño. Para Doña Abigail Sandoval y Don Alfonso Íñiguez, líderes de la resistencia de Temacapulín, las órdenes de aprehensión giradas en su contra, las amenazas de muerte, una de estas obliga a vivir lejos de Jalisco al cura del pueblo, el hostigamiento policíaco y demás formas de presión para que abandonen sus casas y sus tierras no son más que puros engaños. Tenemos mediciones hechas desde un satélite. Sabemos que, aunque la cortina de la presa mida 105 metros de altura, Temacapulín quedará a 26 metros arriba del nivel del agua, me asegura Doña Abigail. Por eso quieren sacarnos, para convertir el pueblo en un desarrollo turístico. ¿Sabes quiénes están planeando ese negocio? Los hijos de Marta Sahagún. Hace poco se lo dije a un tipo de Conagua y me preguntó, oiga, ¿y cómo se enteró de eso? Yo nomás puse mi cara de mustia, y él dijo, caramba, ya hablaron esos bocones, agregó Doña Abigail, en el mesón de Doña Juanita, al que todas las noches, entre los guiños de las luciérnagas, atraído por el aroma del pozole, se acerca el espíritu de Francisco Tenamastle. En la esquina de Morelos Oriente y Porfirio Díaz, un muro ostenta un ploter que reúne las fotos de varios niños contentos y su mensaje, esta casa es de nuestros abuelos y no dejaremos que la destruyan porque aquí fuimos felices y aquí están nuestros recuerdos. Durante sus visitas a Jalisco, Andrés Manuel ha pasado tres veces por Temacapulín. Su retrato cuelga de algunas paredes, entre carteles que repiten, esta casa no se vende, no se traspasa, no se destruye, no se inunda. Váyanse a otro lado. No se metan con lo que no es suyo. La gente de Temacapulín dice, la única esperanza que nos queda es que Andrés Manuel gane la presidencia. Pero él no está de acuerdo. Hace dos meses, en Durango, un hombre le gritó en Ciudad Lerdo, solo tú puedes salvar a México. Andrés Manuel reviró, yo solo no puedo. Lo tenemos que salvar entre todos. Al entrar en el avión, reconozco a Antanas Mocus. El exalcalde de Bogotá y excandidato a la presidencia de Colombia ocupa un asiento en primera clase. Parece acatarradísimo. Busco el mío, el 22A. Perfecto, ventana del lado izquierdo. Van a dar las 7 de la noche. Todavía hay sol. Si despegamos pronto veré otra vez el lago de Chapala, ahora desde arriba. Pienso en la plática que tuve con mis amigos después de Temacapulín. Rubén me preguntó, ¿y desde cuándo conoces a Andrés Manuel? Se lo dije y, por el placer de recordar, comencé a relatarles escenas, como la del día en que me informó enigmáticamente, en este pueblo hay tienda, no sé si me explico. O lo angustiado que se veía cuando se mataron tres compañeros de Tabasco en una caravana de protesta. O el juego de palabras que se le ocurrió mientras volábamos sobre el Distrito Federal después de su desafuero. El cielo estaba nubladísimo. No obstante, ironizó, que despejada está la ciudad. Claro, ya no la gobernaba el peje. O la increíble pero cierta aparición de las empanadas que me prometió Rocío, días antes de morir, y que encontré horas después de su entierro. Fue cuando Andrés Manuel me dijo, tienes que venir a comer a la casa, por lo menos una vez al mes, para que platiques con los muchachos. O la noche en que regresó a odontología, con un gallo de pelea que le habían regalado en Cuautitlán. Lo encerró en el baño y se fue a dormir. A las seis de la mañana sus hijos saltaron de la cama. Un gallo invisible cantaba ahí nomás, como si estuviera dentro de la casa. ¿Y dónde se puede leer esto? Preguntó Rubén. Supongo que en alguno de tus libros. No, dije irreflexivamente, son anécdotas que voy a contar por el resto de mi vida. No. Protestó Rubén. Tienes que escribirlas ahorita. Es el momento. Tú puedes mostrar una faceta de Andrés Manuel que la gente como nosotros no conoce, y que no le hará daño conocer a la gente que la televisión llenó de odio contra él. Señores pasajeros, les habla el comandante, se escucha por los altavoces de la cabina. El aeropuerto de la Ciudad de México nos informa que, por un cortocircuito, las operaciones aéreas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Les rogamos recoger sus pertenencias y abandonar el avión. Antanas Mokus y su catarro ya están afuera, junto a una mujer bellísima. Hablo por celular con mis amigas tuiteras. Les ruego que averiguen qué pasa en el aeropuerto del DF. En menos de cinco minutos me responden. Se descompuso el sistema de iluminación de las dos pistas. No habrá aterrizajes ni despegues por lo menos durante 12 horas. Aeroméxico se niega a proporcionar hospedaje y alimentación a sus pasajeros. Nos recomienda que esperemos hasta que se reabra el DF. ¿Dónde? ¿Dónde podamos? Yo me voy en autobús, decido. Detrás de un mostrador, una empleada, muy linda y muy tapatía, me da una hoja impresa y una buena noticia, señor Avilés, con este cupón, válido por un año, podrá volar con Aeroméxico, en viaje sencillo, en la ruta que desee. Transcurren dos semanas. Ahora estoy en Villahermosa. Hace algunos días hablé con Random House Mondadori y con Andrés Manuel. Hay acuerdo por ambas partes. Voy a escribir este libro. En una oficina de Aeroméxico enseño el cupón que me dieron en Guadalajara y pido un asiento en el próximo vuelo al DF. Otra empleada, muy linda pero muy cortante, me devuelve el papel. Este cupón ya no es válido, señor Avilés. ¿Y por qué, si tiene vigencia de un año? Lo sentimos, pero en todas nuestras pantallas dice que usted ya lo uso. Ah, sí. Y podría decirme cuándo lo usé, a dónde fui. No estamos autorizados a revelar información confidencial. En pocas palabras, he sido víctima de un atraco. Desde que el gobierno federal cerró Mexicana de Aviación, Aeroméxico abusa de sus clientes cómodamente. Para llenar las lagunas de su biografía que puedo localizar en el tiempo, su infancia en Tepetitán, sus años de estudiante, su trabajo con los indígenas chontales, su primera candidatura al gobierno de Tabasco y, antes y después de todo, su relato de la comida en casa de Bernardo Gómez donde Emilio Azcárraga le entregó un falso decreto firmado por el presidente López Obrador para expropiar Televisa, Andrés Manuel me propone que le haga una larga entrevista. Le pregunta a Laura Nieto cómo está la agenda. El lunes tiene que ir a Ayoxustla, a la sierra, al aniversario del plan de Ayala. Ya está. Vente el lunes a la casa, a la una de la tarde. Van a ser como cuatro horas de ida y cuatro de regreso. Nos va a dar tiempo de platicar de todo lo que necesitas. Y nos va a acompañar Beatriz. ¿Puedo llevar a mi asistente de sonido, para que grave? No. Solo vamos a ser nosotros. O sea, tú, Beatriz y yo. Compró una grabadora digital. Practico el fin de semana. El lunes, a punto de irme a casa de Andrés Manuel, Laura Nieto me envía un mensaje desde su teléfono, cambio de planes. El licenciado lo espera a la una en el aeropuerto. Llegó al aeropuerto al cuarto para la una. Nuevo mensaje de Laura. Otro cambio de planes. Lo espera a las dos y media. Su vuelo se atrasó. Pero en la amarga y dolorosa realidad del país que gobierna Calderón, el vuelo de Aeroméxico, procedente de Villahermosa, cuyo aterrizaje estaba previsto a las 13, toca tierra a las 15.30. A las cuatro de la tarde, disfrazado de turista con unos anteojos negros enormes para evitar que alguien lo reconozca y le pida que se tomen juntos una fotografía, Andrés Manuel cruza entre las puertas corredizas de la llegada nacional, y pasa caminando junto a mí sin saludarme. Tampoco saluda a César Yañez, su enlace con la prensa, ni a la nana de Jueche, como apoda a su hijito, Jesús Ernesto, que ya aguarda al niño con su comida y su biberón, para que Beatriz pueda acompañarnos a Guerrero. Pero Beatriz tampoco vendrá y Andrés Manuel sale al estacionamiento donde lo espera con el motor encendido una camioneta blanca. Se sienta adelante, junto al chofer. César y yo nos amarramos el cinturón de seguridad en los asientos de en medio. Me levanté a las 5 de la mañana, reconstruye su día, sumamente molesto, salimos de Palenque a las 7, llegamos a Villahermosa a las 9, para tomar el vuelo de las 10. Viene con una hora de retraso, nos dicen en Aeroméxico, va a salir a las 11. Y a las 11 nos dicen, el vuelo se canceló por falta de pasajeros. Y el de la 1 despegó a las 2 y media. No es posible tanto abuso. Los campesinos de Puebla y de Morelos lo esperan a las 5 de la tarde. La camioneta va a la máxima velocidad permitida. Desde mi asiento, veo el puño izquierdo de Andrés Manuel, cerrado con fuerza. Nada le enoja tanto como llegar tarde. Y bien sabe que van a esperarlo hasta las 8 de la noche, por lo menos. Así, pues, viajamos en silencio. La tensión no cede hasta que, cerca ya de la sierra, César Yañez le pregunta qué tipo de música quisiera escuchar. Calle 13.